El limón El vino nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, trae sonidos que se añoran. El vino nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, trae sonidos que se añoran. El vino nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones. El vino nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones. Quiero que bailes como yo, como yo con sabrosura, ritmo negro baila ahora. El vino nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones, trae sonidos de cajones. El vino nace en mi sangre, nace como la aurora, trae sonidos de cajones, 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 trae sonidos de cajones Ritmo negro baila ahora Báilalo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo ¡Gracias!